Por mayoría de votos y con el aval del revolucionario institucional, el Congreso del Estado aprobó la reforma para imponer al procurador Víctor Carranca Burguet como titular de la Fiscalía General del Estado por los próximos siete años, por lo que el funcionario Moreno Vallista estará encargado de la procuración de justicia en la entidad incluso cuando el gobernador Rafael Moreno Valle termine su administración. El documento presentado este miércoles durante la sesión ordinaria del Poder Legislativo local obtuvo 40 votos a favor y uno en contra por parte del legislador del Movimiento Ciudadano, Julián Peña Hidalgo. Durante su intervención en el Pleno, Peña Hidalgo manifestó que aunque respalda que la Procuraduría General de Justicia se convierta en la Fiscalía General del Estado, se debe evitar que el procurador en funciones Víctor Carranca sea el titular del organismo.